Hola a todos, muchas gracias por estar otra vez conmigo y el día de hoy les traigo un contenido muy especial porque les voy a mostrar todos mis tesoros, claro que sí, todo lo que he juntado en este tiempo así que ya saben, si les gusta el vídeo manitas arriba, compártanlo y suscríbanse, nos vemos hasta el final Durante todo este tiempo he coleccionado prendas que para mí son muy importantes y los llamo mis tesoros porque tienen un valor increíble, todas estas prendas son ya sean telares o diferentes artesanías que se hacen en las comunidades indígenas Este que estoy portando en esta ocasión tiene un significado muy especial para mí porque es de la región Triqui específicamente este lo hizo mi tía En mi casa se dedican también a hacer estos telares de cintura y es por eso que yo tengo presente el valor que tienen y todo el tiempo que conlleva realizar una prenda como esta En muchas ocasiones me han dicho que es complicado adquirir una pieza así completa porque todo es totalmente tela y también algunas personas que lo realizan al ver esta situación de que es un poco elevado el precio y no es que sea elevado, es un precio que tiene o que le da el valor necesario a la pieza es un precio justo para la persona que lo está realizando pues es complicado para otras personas adquirirlo así que lo que hacen es como hacer, retomar como pequeñas partes e irlos impregnando en otras piezas Las ropas que yo he adquirido cuando ya han sido transformadas de esta manera siempre trato que sean de personas que trabajen directamente con estas personas de las comunidades indígenas y que les den un sueldo justo al trabajo que están realizando entonces si soy como un poco o muy exigente en esa parte de que antes de adquirir una pieza investigo como trabajan por ejemplo esta me la lleve hasta Taiwán, se fue a pasear hasta allá es de mis piezas favoritas este igual es de la comunidad Triqui pero tiene como otros tonos hay muchos diseños esta es de la región en donde crecí esta creo que ha andado rolando en más fotos es de la región mixteca este me lo hicieron en una comunidad que se llama Cuquilar esta es una blusa que está hecha como trataron de recuperar como se realizaba antes los telares y esto está pintada de forma natural no sé si sea correcto o no que yo les diga como lo pintaron primero voy a investigar eso si me dicen que es correcto que yo les diga ya haremos un video de como, cual es el proceso para pintar y llegar a este color con los hilos este igual trató de hacérmelo como algo estilizado mi mamá y le metió estas puntadas y además es una blusa como hiper chiquita me fascina este igual lo pueden ver en mi instagram este fue un regalo de la doctora Rigoberta Menchul desde Guatemala para México este si es de Guatemala este es de Guatemala también me fascinó cuando lo vi y dije este es mío enseguida me lo traje les digo no sé aprecio como todo todo lo que son sobre todo telares de cintura este está hecho de esa manera y agregamosle todo el detalle que tiene aquí no sé me hizo maravilloso realmente sí es una joya esta es de las prendas que les comentaba que siempre busco que trabajen y le den un sueldo honrado a las personas que realizan toda la parte que es artesanal porque pues ya es como más estilizado más moderno y que es algo que mucha gente no hace debido a los precios que les mencionaba pero nunca hay que olvidarnos de darles este también es con la misma forma de la misma manera y nunca olvidando darles el valor que tiene este igual me lo hizo una tía por ambos pago aunque son son mi familia siempre les digo que me gusta apreciar lo que se hace y en aquellas épocas que yo no podía adquirir uno y yo no aprendí a hacerlo pues siempre había soñado con tenerlos por eso creo que ahorita es mi obsesión de tener tanta ropa así este huipil son de las primeras piezas que yo pude adquirir y era cuando fui maestra este es de una comunidad que se llama Zacatepec y es como tiene debe de tener bajita la mano sus seis años conmigo y hasta más y aún se sigue conservando de maravilla siempre que que me toca lavar esta ropa siempre la lo lavo a mano porque en lavadora siempre se destruyen esta pieza también lo hizo mi abuela voy a hacer una colección de todas las piezas que hace mi abuela esta pieza igual me la llevé hasta taiwán este es este es de mérida no sé exactamente de qué suena pero me encanta como estos colores y siento que resalta demasiado mi tono de piel y eso es algo que amo este vestido me acompañó en un evento de este como embajadora de las comunidades indígenas bueno siempre he llevado diferentes de hecho este me lo llevé a París este fue conmigo a París cuando se me hizo la entrega de este este como embajadora para los pueblos indígenas este es el que porté cuando me entregaron me otorgaron el nombramiento a embajadora este igual fue como al siguiente día porque fueron varios días este fue Nueva York hablando sobre el diseño de las lenguas indígenas que afortunadamente se logró en otro video les voy a contar en qué consisten esos diseños de las lenguas indígenas para los que me dicen que nunca ocupo la ropa de mi tierra les dejo de tarea que me investiguen en qué portada de revista sale este por ahí anda una increíble donde estoy portando exactamente este y por aquí tengo como algunas piezas es así como las personas venden estos telares aquí son tres piezas una esta y esta esta es una de ellas y como que van ocupando partes de esto para realizar pues prendas más económicas igual este es como el rosa que les mostraba sería como la parte de los hombros y ya me estoy confundiendo de la cara es este la cara la cara y lo del pecho aquí siempre son diferentes animalitos son unos vanados pero siempre va dependiendo de cada uno y quiero cerrar con ustedes ya les dije que se apareció en una revista pero para los que no sabían o para los que no se habían dado cuenta en los oscares llevé dos vestidos uno fue el de rodarte que ocupé en alfombra roja y el otro fue un vestido negro con telar y el telar este telar lo realizó mi abuelita mandaron hasta Putla Villa de Guerrero a traer este telar y este vestido fue hecho completamente a mi meta y lo que hizo la diseñadora fue colocar como estos diseños en la parte blanca como para resaltar y darle esta forma del corset para que vean que si es mío bueno la diseñadora es fue la diseñadora de este vestido fue Sandra espero pronunciarlo bien y acompañó el vestido con mi nombre porque fue un vestido hecho específicamente para mí este vestido fue después de la ceremonia de los oscares esto ya fue en el evento que tuvimos con Netflix se podría decir en la fiesta y la verdad ha sido como un vestido maravilloso para mí que lo voy a usar las veces que sea necesaria porque vale la pena usar un vestido así y además que es súper cómodo y como les digo siempre he estado orgullosa de mis orígenes de mis raíces y qué mejor momento que un evento como ese para llevar una prenda que tiene muchas partes sentimentales para mí como el hecho de que esta parte esté hecha por las manos de mi abuelita que aunque ella no fue conmigo hasta allá estuvo presente con este vestido y además ver que la diseñadora le dio tanto amor y tanta pasión para conservar y darle esa vista tan maravillosa agregando parte también de ella muchas gracias muchas gracias por haber estado conmigo gracias por haberme permitido enseñarles mis tesoros porque para mí siempre estos serán mis tesoros mis joyas preciadas y pues ya saben si les gustó el contenido manitos arriba leo todos sus comentarios por ahí les dejé la tarea de en qué revista aparece esa blusa rosa a ver quiénes pusieron atención y me encantará cerrar este video así que no se vayan quédense hasta el final me quiero volver a poner este vestido solo para recordar prueba superada después de dos años todavía me queda adiós